¿Un Seltano conferencia? ¿Qué pasa por estar viviendo el capitán? No sabía eso, Altano. En el final, sí, dijo en el vestidor, pero la verdad que somos un equipo. Tenemos que salir a respaldar a un compañero. No podemos echar la culpa a nadie. Se cometieron errores. Volvemos a pagar por errores. Pero este club, este equipo, tiene la capacidad de remontar eso, de darle la vuelta, nueva cuenta, nueva cuenta, no lo logramos. Estamos volviendo, muy volviendo. ¿El vestidor cómo está, Henry? ¿Cómo fue el ambiente? No voy a contestar esa pregunta si tiene respuesta. No hay palabras para decir sobre eso. Henry, ¿cómo se toma la noticia de los capitán? No sabía. Acabo de enterar por ustedes y mañana lo hablaremos. Será el día para platicar con él, con la directiva, con sus compañeros y ya saldrán las conclusiones. ¿No hubo manera, Henry, de poder... Henry? Siempre ha habido el respaldo. Henry, ¿no hubo manera de poder defender a Altano de esta decisión de que ya renunció? ¿Cómo? ¿No hubo manera de que ustedes defendieran a Altano, tú como capitán? Me acabo de enterar, amigo. Me acabo de enterar, no sabía eso, me entero por qué lo dice y no sé, me agarra de sorpresa también. No sé qué decir, realmente me sé qué decir. El vestuario a todos. Soy el responsable número uno de la eliminación, un error. No sé, no sé por qué, no sé... Libra. Nunca en la primera vez que me expuso nunca en la vida había hecho una entrada así, no sé. No entiendo, por más que le he vuelto, no sé por qué se vio. Y lo que digo, ni siquiera me atrevió a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía. Toda, en el Tano, en el press, en ninguno de mis compañeros, teníamos uno a uno. El partido controlado, la carizamos. Y es toda mía, toda, toda, toda mía. Por más que me lo queden quitar la cara de mis compañeros. No sé cómo lo voy a hacer, así que... No, llegué hace dos años aquí. El club me cambió la vida desde que llegué. Nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron. Con una 14 y en ese último momento con el gol le digo, mi cerca que se llegaba y... Y siento que lo tiré toda la mierda. No sé, la verdad, cómo se puede salir de aquí ahora mismo. Bueno, la verdad, obviamente ahora la voy a actuar todo mal. No, no, no creo que se puede entrar nada de esto. Pero bueno, pero bueno. Las disculpas no siguen para nada después de un error así, la realidad. Así que...